Apasionado, perfeccionista, observador, se fija en los pequeños detalles, trata de ser absolutamente objetivo, por eso las mayúsculas y las minúsculas están tan marcados. Por ejemplo, cuando una persona escribe mayúsculas y minúsculas del mismo tamaño es porque es muy emocional, él es una persona racional. En cuanto a seguridad en sí mismo, por supuesto que la tiene, la firma es muy grande. En el aspecto íntimo es un aspecto importantísimo la vida sexual, es importante que lo diga así, no me vayan a mí a castigar. La letra va totalmente hacia abajo, ¿por qué? Porque está deprimido, es una persona que está deprimida. Quiero que vean también cómo la escritura empieza redondeada, pero justamente cuando habla acerca de su hija, que además cuando pone la palabra Daniela es lo que pone más grande porque realmente la admira. Pone punto al final porque termina lo que empieza. Es una escritura curva, incluso es una escritura hasta femenina, es una persona de trato amable, es una persona de trato dulce y es una persona con un gran poder de convencimiento. La letra es ligada, ¿por qué? Porque es una persona sumamente intuitiva, está muy comprometido con lo que hace y con quién es, por eso firma de esta forma. Esta firma que es tan grande también es el reflejo de una gran seguridad en sí mismo. Todo esto que ven que ya empieza a ser más anguloso es la desesperación y nota también cómo la zona media se empieza a aplastar. ¿Por qué? Porque se siente humillado. Los signos de puntuación son perfectos, el temperamento es nervioso, es una persona perfeccionista, es una persona expresiva, es una persona muy intensa. Nota también cómo la presión es muy fuerte, se siente con vitalidad, pero se siente muy cansado emocionalmente. Quiero que vean el nivel de estrés, por eso la letra es tan junta, pero además unas muy pegadas y otras muy sueltas. Se estresa, se relaja, se estresa, se relaja. Vemos también cómo, por otro lado, cuando pone, cuando menciona a su hija, a la hija que lo está acusando, que justamente es, fíjate qué grande pone la palabra Daniela. ¿Por qué? Porque está muy orgulloso, pero cuando menciona a su otra hija, esperaríamos que esto fuera más anguloso. Y al contrario, es redondeado. ¿Por qué? Porque no parece estar enojado con su hija. Incluso parece verla hasta empequeñecida. La que sí pone de forma muy grande es madre inhumana y sin escrúpulos. ¿Por qué? Porque está convencido de lo que está diciendo. Esto no quiere decir que sea la verdad absoluta, que no existe. Simplemente que Héctor Parra está convencido de lo que está diciendo. Vemos a una persona que además la palabra la verdad lo pone muy grande. Cuando pone madre inhumana, también es una palabra muy grande. De complicidad, también es una palabra estímulo. ¿Qué es una palabra estímulo? Cuando algo genera en nuestro cerebro emoción, nuestro cerebro, así como las pupilas se dilatan cuando alguien te gusta y se contraen cuando algo no te gusta, lo mismo pasa con la escritura. ¿Se siente humillado? Sí. Pero es importante mencionar las razones del por qué. Porque la letra se va aplastando. Incluso cuando dice artimañas, parece caerse totalmente. ¿Por qué? Porque es una persona que está deprimida. Yo soy Marifer Centeno. Estas son las cartas de Héctor Parra. ¿Tú qué opinas?